Enfermedad valvular cardíaca, tema que suele ser confuso para muchos de ustedes en fisiopatología, pero vamos a hablar un poquito acerca de ello, ¿no? Realmente, ustedes saben que el ciclo cardíaco se ejemplifica de manera perfecta por el esquema de Wiggers. Ustedes conocen el esquema de Wiggers y conocen perfectamente todas las fases que lo componen, ¿no? En esta imagen, obviamente, es alguna de las representaciones gráficas que ustedes ya han visto. Podemos empezar siempre por el momento, ¿sí?, que se abre la válvula mitral. La mayoría de la gente le gusta el momento en el que se abre la válvula mitral. Si se abre la válvula mitral, ¿y qué es lo que pasa? El volumen ventricular empieza a aumentar. ¿Por qué empieza a aumentar el volumen ventricular? Porque es volumen que estaba en la aurícula, ¿sí? En este caso nos vamos a referir a las cavidades izquierdas, ¿no? Entonces, la válvula mitral se abre. Entonces, ¿qué pasa? El volumen que estaba en la aurícula empieza a llenar al ventrículo y podemos ver cómo aumenta la presión, el volumen ventricular, ¿sí? Y eso se traduce con un aumento ligero de la presión ventricular, que no es tanto debido a que el ventrículo tiene una incompleancia importante, ¿no? Entonces, empieza a aumentar la presión del ventrículo, empieza a aumentar la presión del ventrículo y ¿qué es lo que pasa? Hay un momento, ¿sí?, en el que aumenta tanto la presión del ventrículo que ahora la presión del ventrículo es más grande que la de la aurícula y es el momento en el que la válvula mitral se cierra, ¿sí? Antes de cerrarse la válvula mitral hay un evento que aumenta mucho la presión de la aurícula, que es la contracción auricular, ¿sí? Y en el momento en el que más la presión del ventrículo que la presión del ventrículo, ¿sí?, es más grande que la de la aurícula, se cierra la válvula mitral, ustedes ya saben. Podemos ver aquí después que empieza el periodo de contracción isovolumétrica, se empieza a contraer el ventrículo, empieza contra dos válvulas que están cerradas, se contrae el ventrículo contra dos válvulas que están cerradas y ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a aumentar la presión en el ventrículo hasta que supera la presión diastólica de la aorta y ¿qué es lo que pasa? Se abre la válvula aórtica y al abrirse la válvula aórtica se empieza a expulsar contenido hacia la aorta y ¿qué es lo que pasa? Se expulsa contenido, se expulsa el contenido, hay un momento en el que se expulsa tanta sangre del ventrículo que disminuye tanto la presión ventricular que se cierra la válvula aórtica. ¿Por qué se cierra la válvula aórtica? Se cierra la válvula aórtica cuando la presión de la aorta es más grande que la del ventrículo y se cierra la válvula aórtica y ¿qué es lo que pasa? Empieza el proceso de relajación isovolumétrica y entonces dos válvulas cerradas, se relaja el ventrículo, aumenta el área, disminuye la presión y entonces hay un momento en el que la presión de la aurícula que es esta que estoy señalando, la presión de la aurícula supera la del ventrículo y se abre la válvula mitral y se completa el circuito, ¿no? Puntos importantes aquí son los ruidos cardíacos que vemos abajo. Vemos el ruido cardíaco S1 y el ruido cardíaco S2. S1 por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y S2 por el cierre de las sigmoideas. Entonces vamos a ver que las valvulopatías tienen alteraciones hemodinámicas en el ciclo cardíaco y muchas de ellas están dadas por alteraciones en el flujo normal. Vemos que la sangre siempre va a ir en una sola dirección, ¿no? Tenemos... Puedo poner aquí tres cavidades, esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y esta es la aorta y la sangre siempre va a ir de aquí para acá, ¿sí? Y luego de aquí para acá, ¿verdad? Y lo hace con cierta facilidad, ¿no? Con la apertura y cierre de las válvulas que están entre cada una de las cavidades. En el momento que las válvulas no funcionen de manera adecuada, vamos a tener valvulopatías que van a alterar la forma en la que el ciclo cardíaco se lleva a cabo como lo acabamos de mencionar y como son alteraciones de la válvula, la mayoría, si no es que todas las válvulopatías tienen alteraciones en los ruidos cardíacos la alteración más común en las válvulopatías o es la alteración que se escucha en la mayoría de los casos es el soplo y vamos a hablar de qué es un soplo más adelante. Entonces, los ruidos cardíacos son algo muy importante en las válvulopatías y les voy a hablar un poquito de los ruidos cardíacos. Normalmente los ruidos cardíacos están compuestos por el primer ruido, ¿no? Que ustedes ya saben y el segundo ruido. El primer ruido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido por el cierre de las sigmoideas. En condiciones normales, la mayoría de las veces la válvula tricúspide y la válvula mitral se cierran al mismo tiempo y entonces normalmente nomás escuchamos un S1. Pero la válvula aórtica y la válvula pulmonar suelen no cerrarse al mismo tiempo. La válvula que suele cerrarse antes es la aórtica y la válvula que cierre al cerrarse después es la pulmonar y en condiciones normales se dice que hay un pequeño desdoblamiento es decir, una pequeña separación podemos ver aquí el S1 que están juntas las AB pero siempre hay un desdoblamiento fisiológico. El componente aórtico suele ser siempre estar antes del componente pulmonar porque la válvula aórtica se cierra antes y entonces existe ese desdoblamiento fisiológico. En condiciones normales se cierra la válvula aórtica primero y luego la pulmonar entonces se escucha como desdoblado y hay unas condiciones normales en las que pueden separarse un poquito más porque podrían separarse un poquito más durante la inspiración. Durante la inspiración si disminuye la presión intratorástica y al disminuir la presión intratorástica aumenta el retorno venoso si eso hace que se llenen más las cavidades derechas y entonces al llenarse más las cavidades derechas hay un aumento del gasto cardíaco derecho y que es lo que va a pasar va a durar más tiempo abierta la válvula pulmonar y si dura más tiempo abierta la válvula pulmonar se va a cerrar después. Entonces como dura más tiempo abierta la válvula pulmonar se cierra después y es por eso que existe el desdoblamiento fisiológico. Ahora existen condiciones en las que se pueden separar todavía más y si se dan cuenta aquí los dos están separados entonces el componente aórtico está ahí pero el componente pulmonar está mucho más separado entonces ¿qué pudiera ser que se cerrara la válvula aórtica pero que se cerrara mucho después la pulmonar? Lo que pudiera ser que se cerrara mucho después la pulmonar es paradójicamente que se abriera mucho después la pulmonar entonces ¿qué condiciones pueden hacer que la pulmonar la válvula pulmonar tardara mucho en abrirse lo que se llama estenosis pulmonar o que se contraiga primero el ventrículo izquierdo y luego el derecho? ¿qué puede hacer que se contraiga primero el ventrículo izquierdo y luego el derecho? que haya un bloqueo de rama derecha es decir que la rama derecha no se despolariza y por lo tanto primero se despolariza el izquierdo y luego se despolariza el ventrículo derecho y entonces como se contrae primero el izquierdo se cierra primero la izquierda y si se contrae después el derecho se sabe de eso se cierra después la válvula derecha que es la válvula pulmonar esto si se podría encontrar y el bloqueo de rama derecha es algo relativamente común y entonces es por lo tanto que esta es una de las condiciones que tal vez ustedes podrán llegar a apreciar si te pones a escuchar a un paciente de manera excesiva te sientas al lado de la cama del paciente y te pones a escuchar ahora vamos a ver aquí la que si es un poco más compleja que es el fixed splitting o sea desdoblamiento fijo y entonces podemos ver el ruido 1 que nunca no les digo nada del ruido 1 porque siempre las auriculoventriculares se cierran casi al mismo tiempo pero tenemos que el componente aórtico y el componente pulmonar están separados de manera fija y es porque lo que está pasando no es alterado por el ciclo respiratorio y entonces está muy muy interesante la condición que causa eso tiene que hacer algo que hace que la válvula pulmonar se mantenga de manera abierta más tiempo y entonces lo que pasa es que que puede hacer que la válvula pulmonar se mantenga abierta más tiempo independientemente de la respiración la comunicación si la comunicación auricular o foramen oral o oval patente entonces normalmente la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho de ahí se va la pulmonar y luego regresa a la aurícula izquierda y después al ventrículo izquierdo pues hay algo que está haciendo que siempre aumente el gasto cardíaco derecho que es eso entonces lo que está pasando es que hay una comunicación aurícula izquierda aurícula derecha y entonces siempre hay más volumen aquí aquí hay más volumen y por lo tanto si hay más volumen dura mucho más tiempo es mucho más el tiempo de eyección de la válvula pulmonar y por lo tanto se mantiene más tiempo abierta la válvula pulmonar entonces tarda más tiempo en cerrarse la válvula pulmonar y por lo tanto siempre está desdoblado el ruido y entonces cuando pasa por los pulmones la sangre regresa otra vez se va a ir para acá y es un ciclo interminable en el que el gasto cardíaco derecho siempre es más alto que el gasto cardíaco izquierdo porque siempre hay un componente de la sangre que regresa que regresa hacia la aurícula izquierda que se va hacia la aurícula derecha de ahí hacia el ventrículo derecho y está circulando y está haciendo que el gasto cardíaco derecho sea permanentemente más alto y por lo tanto dura mucho más tiempo abierta la válvula pulmonar que la válvula órtica y finalmente tenemos el splitting paradójico que es el desdoblamiento paradójico que esto es muy difícil de identificar de hecho es imposible de identificar a simple vista debido a que bueno a simple oído debido a que ahora el desdoblamiento paradójico es cuando la pulmonar se cierra antes y entonces vas a decir y eso está muy difícil ¿cómo la pulmonar se cierra antes? ¿sí? y la respuesta es muy sencilla ¿sí? la pulmonar se cierra antes porque ahora la órtica tarda más en abres la pulmonar se cierra antes porque ahora la órtica tarda más en abres estenosis a óptica o ahora la pulmonar se cierra antes porque la órtica tarda más en cerrarse bloqueo de rama izquierda se contrae primero a la derecha que a la izquierda entonces primero saca la sangre el ventrículo derecho y luego saca la sangre el ventrículo izquierdo y entonces hay ese desdoblamiento entonces esto siempre viene en los steps y es algo relativamente fisiológico de entender y solamente obedece a las presiones de las cavidades ahora cuando hablamos de valvulopatías ya hablamos de cuáles son los componentes de los ruidos cardíacos que tienen que ver con el cierre de las válvulas ya hablamos del ciclo cardíaco ahora ahí tenemos que entender dónde se escucha cada uno del cerrado de cada válvula y en esta imagen podemos ver anatómicamente o esquenáticamente dónde está cada una de las válvulas y entonces podemos ver la órtica en rosita podemos ver la pulmonar en azul podemos ver la tricuspidia en morada y la mitral en algún color que sólo ellos saben qué color es y entonces podemos ver que ahí se encuentran las válvulas y si yo se hiciera unos rayos X con alguna vista de alguna forma especial realmente en los rayos X no se ven las válvulas pero si de alguna forma pudiera ver a través del tórax y a través del corazón y ver las válvulas las veríamos ahí donde se ve en esta imagen pero y tú dirías ah si yo pongo el estetoscopio ahí podría escuchar el cierre de la válvula y la verdad es que no la verdad es que no se escuchan exactamente a mí porque aunque el cierre de la válvula sea en ese lugar exactamente las vibraciones de la válvula se transmiten mejor hacia los puntos que están con letras y es decir que la válvula órtica se escucha más en el segundo espacio intercostal si en el borde external derecho la válvula pulmonar se escucha mejor en el segundo espacio intercostal borde external izquierdo si la tricuspidie normalmente puedes decir que se escucha mejor en el quinto espacio intercostal borde external izquierdo y la válvula mitral se escucha mejor en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular y entonces eso lo van a escuchar y los van a ver en los cursos de propedéutica y que les van a decir ahí se osculta cada uno de los ruidos cardíacos y tú cuando tú eres un paciente después de 17 mil veces que lo hagas lo vas a hacer en automático vas a escuchar primero el aórtico luego el pulmonar lo aórtico y luego el mitral y entonces las patologías propias de cada una de las válvulas se escucha mejor en el foco de esa válvula por ejemplo si hay un problema en la válvula aórtica se va a escuchar mejor en el sitio de la válvula aórtica si hay un problema en la pulmonar se va a escuchar mejor en el sitio de la válvula pulmonar si hay un problema en la tricúspide se va a escuchar mejor en la tricúspide y si hay un problema en la mitral se va a escuchar mejor en la mitral Y entonces, siempre va a venir eso en una pregunta del examen. ¿El soplo se escucha mejor en el segundo espacio intercostal línea para external derecha? Ah, pues ahí es donde está el foco aórtico, probablemente el problema es de la válvula aórtica. Existen algunas excepciones a la regla, pero realmente es mucho más sencillo entender esto, ¿no? Y entonces las valvulopatías se dejan. Son tres. Insuficiencia, estenosis y prolapse. ¿Insuficiencia? Está muy sencillo. Es una válvula que no se cierra completamente. Es una válvula que no se cierra completamente. Es decir, es una válvula que se abre y deja pasar el contenido hacia la otra cavidad. Pero al momento de cerrarse, no se cierra completamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la cavidad que sigue se contrae, ¿sí? La sangre sí sale hacia el vaso siguiente. La sangre pasa hacia el vaso siguiente. Pero cierto porcentaje de esa sangre también se regresa a la cavidad pasada. Entonces, es el problema de las insuficiencias. El problema de las insuficiencias es este que acabo de explicar, ¿sí? El problema es que la sangre... Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Este es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, este es la aorta. Entonces, la sangre, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, va hacia la aorta. Pero cierto porcentaje va hacia la aurícula izquierda. Y eso me trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque, sí, sangre va a pasar a la aorta, pero tal vez no en el porcentaje que ustedes... O que normalmente están acostumbrados. Si normalmente el volumen sistólico son 70 o 70 mililitros, Ahora, de esos 70, probablemente solo 50 van a ir hacia la aorta y 20 se van a regresar a la aurícula izquierda. Y eso me trae un problema, hemodinámicamente hablando. Eso es insuficiencia. Ahora, hablando de estenosis, vamos a hacer el ejemplo de estenosis. ¿Qué es lo que pasa con la estenosis? Es igual a la aurícula izquierda, ventrícula izquierda, aorta. Lo que pasa con la estenosis es muy simple. ¿Sí? Es una válvula que no se abre completamente. Y entonces, al no abrirse completamente o tardarse más en abrir, es una válvula que no se abre completamente o se tarda más en abrir, ¿Qué es lo que pasa? El volumen de sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo está disminuido. El volumen está disminuido. Y entonces, hay de dos. ¿Sí? Que la aurícula izquierda se hipertrofie o que tarde más tiempo el volumen, el tiempo de diástrofe. Y entonces, realmente, las consecuencias, pues es que disminuye el volumen en esta cavidad, es decir, la precarga, y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco hacia la aorta. Y finalmente, prolapso es una condición que realmente no trae tantas consecuencias hemodinámicas, pero prolapso es un tipo de insuficiencia en el que, vamos a decir otra vez, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, en que la válvula se abre, ¿Sí? Deja pasar el convenido, Pero al momento de cerrarse, ¿Sí? Lo que pasa es que la válvula se regresa a la aurícula izquierda. Y entonces, lo que pasa es que es una insu... Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, ¿Sí? Hay contenido que pasa a la aorta y un porcentaje pequeño puede regresar a la aurícula izquierda. Es como una insuficiencia, ¿Sí? Es como una insuficiencia, pero no tan grave, ¿Sí? Realmente, podríamos decir que el prolapso es un tipo de insuficiencia. Entonces, normalmente les van a hablar de insuficiencia de estenosis, y acá les acabo de explicar más o menos cómo funcionan. Vamos a empezar entonces con la más común. Bueno, no la más común, pero la primera que viene en su libro, que es la estenosis mitral. La estenosis mitral, ¿Sí? Este... Es muy sencilla. Normalmente, tenemos aquí, durante la diástole, que es el llenado ventricular, pues sabemos que la válvula mitral se abre y deja pasar todo el componido que está en la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿No? Y todos somos felices. Se abre la válvula, se llena el ventrículo izquierdo, cuando se llena el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula y se acabó, ¿No? Pues lo que pasa con la estenosis, es que es una válvula que está muy difícil de abrir, muy difícil de abrir, y al mismo tiempo, cuando se abre, el agujero es muy pequeño. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Llega la sangre de los pulmones hacia la aurícula izquierda, llega la sangre, 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 y ahora es necesario mucho más volumen para alcanzar una presión suficiente para abrir la válvula. Ahora es necesario mucho más volumen, ¿Sí? Mucho más volumen para alcanzar una presión suficiente para abrir la válvula. Si se abre la válvula. Y entonces, normalmente, aquí se abre la válvula mitral, en el esquema de Wiggers, y normalmente la presión necesaria para abrir la válvula mitral en la aurícula izquierda, es esta que está marcada aquí. Ahora lo que pasa, es que va a ser mucho más necesario, mucha más presión, ¿Sí? Para abrir la válvula. ¿Sí? En la aurícula izquierda, va a necesitar mucho más presión para abrir la válvula. ¿De dónde sale esa presión? Pues del volumen que está llegando del lecho pulmonar. Y entonces vas a decir, no, pues ok, necesito más volumen para alcanzar más presión para que se abra la válvula, ¿No? El problema es, los efectos de esa sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión, los efectos de la sobrecarga de presión, sobre la aurícula izquierda, los efectos de la sobrecarga de presión sobre la aurícula izquierda, es lo que condiciona que el paciente tenga problemas, ¿No? Y entonces vamos a ver cuáles son esas consecuencias de esa sobrecarga de presión en esa aurícula izquierda. La causa más común de estenosis mitral es la fiebre reumática. Realmente no es algo común, pero todavía existen pacientes que desarrollan fiebre reumática. Fiebre reumática crónica, obviamente. Existe la fiebre reumática aguda, que no se presenta con estos datos, pero la estenosis mitral es un dato de fiebre reumática. Algo muy importante también, algo muy importante también. Normalmente aquí, normalmente aquí, el flujo es laminar, bien a gusto, bien bonito, pero sobre este agujero estrecho, el flujo es turbulento. Entonces, durante la diástole, va a haber un flujo turbulento de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y ese flujo turbulento se escucha como un soplo. Y entonces, durante la diástole, hay un sonido, que es un flujo turbulento que se escucha como un soplo. ¿En qué momento de la diástole? Aquí voy a escuchar el sonido. ¿Es un soplo de qué tipo? Es un soplo diastólico. Y si el problema es en la válvula mitral, ¿en qué foco se va a escuchar? En el foco mitral. Entonces, tengo un soplo diastólico en la localización de la válvula mitral. Y ahí lo puse, ¿no? Tenemos el S1 bien a gusto del cierre de la válvula auriculoventricular y el S2 del cerebro de la válvula aórtica, pero voy a escuchar un ruido que es un soplo diastólico en el foco mitral. En algunas ocasiones, cuando la válvula está muy estenótica, podemos escuchar lo que se le llama como chasquido de apertura. Entonces, está tan dura la válvula que en el momento en el que se supera la presión necesaria, se escucha el chasquido y ese chasquido normalmente lo ponen en los libros como un ruido extra. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ver el dibujito, ¿no? Y pues, como les dije, ¿no? Este es el esquema que... de nuestro amigo, ¿no? En el que podemos ver que ahora son necesarias presiones más elevadas en la aurícula izquierda para abrir la válvula mitral. Abrir la mitral. Entonces, son necesarias presiones más elevadas para abrir la mitral y al mismo tiempo como durante la diástole va a haber un flujo turbulento de la aurícula al ventrículo, se va a escuchar este sonido que es un soplo y aquí ponen el chasquido de apertura. Las consecuencias son infinitas. Ese aurícula con una sobrecarga de presión va a sufrir un proceso de hipertrófago. Un proceso de hipertrofia. Ese proceso de hipertrofia concéntrica o de agrandamiento auricular vas a decir no, pues se hace más grande entonces ahora va a tener más músculo entonces va a tener más contractibilidad y entonces lo que va a pasar es que va a poder alcanzar presiones más elevadas esa aurícula. Sí. Qué bueno, ¿no? Y ahora va a estar adaptada esa aurícula para presiones más elevadas y superar una poscarga más grande. Pero lo que se nos olvida es que esa aurícula está en un compartimiento cerrado que es el mediastino. Entonces la aurícula al estar en un compartimiento cerrado que es el mediastino puede comprimir otras de las estructuras que están en el mediastino. y una de las estructuras que está en el mediastino es el bronquio principal. Entonces tal vez no se ve tal vez necesito mucha imaginación para verlo pero esto es la tráquea y entonces podemos ver cómo el bronquio izquierdo está elevado el bronquio izquierdo está elevado ¿por qué? porque la aurícula que está aquí lo está elevando se ve mejor en la lateral podemos ver que la aurícula izquierda que la aurícula izquierda está elevando al bronquio el bronquio izquierdo y el bronquio derecho está hacia abajo con el signo del tipo caminando. Entonces es uno de los datos clásicos que los radiólogos les van a poner siempre en las radiografías de tórax cuando ustedes pidan una elevación del tronco bronquial izquierdo ¿sí? porque se hace grande la aurícula ¿no? se hace grande la aurícula izquierda elevamos el bronquio y algo muy interesante también es que anatómicamente atrás de la aurícula izquierda está el esófago atrás de la aurícula izquierda está el esófago entonces podemos llegar a comprimir el esófago y me va a dar datos de disfagia podemos llegar a comprimir el vago y podemos tener datos vagales raro eso es raro pero algo que sí es un poquito más común es que puedas llegar a comprimir los nervios laringios recurrentes y entonces el paciente puede tener horseness o también conocido como ronquera ¿no? entonces el paciente puede tener ronquera y ese agrandamiento de la aurícula izquierda no se va sin consecuencias se agranda se distiende se agranda principalmente se hipertrofia ¿no? y se pierde la arquitectura normal de las fibras musculares de la aurícula izquierda y entonces al perderse la arquitectura normal también se pierde la arquitectura normal del sistema de conducción y al perderse la arquitectura normal del sistema de conducción el problema va a ser que pueden llegar a desarrollarse arritmias y la arritmia más común secenario de la estenosis mitral es el de desarrollo de la fibrilación auricular que es literal la aurícula se contrae como se le da a la gama ¿sí? normalmente tenemos aquí bien bonito como se ve pero aquí tenemos un desastre para todos lados no hay vector y si no hay vector no hay onda P y si no hay onda P fibrilación auricular es igual a no hay onda P no hay onda P distinguible ¿sí? y aquí podemos ver que no hay onda P distinguible esas cosas no son ondas P son vectores yendo hacia donde se les ve la gama y complejos P pasamos a la insuficiencia mitral y entonces ya les expliqué que es una insuficiencia es una válvula que se abre pero no se cierra completamente y si no se cierra completamente el problema suele residir en el aparato tendinoso de la válvula ¿no? o sea tenemos aquí anatómicamente las causas de que una válvula se abre pero no se cierre completamente el anillo puede que esté clasificado está degenerado eso hace que no se cierre de manera completa porque anatómicamente hay una obstrucción para que se cierre correctamente las estructuras pueden estar un poquito duras ¿sí? las válvulas puede que hay una degeneración mixomatosa ¿qué significa una degeneración mixomatosa? que se empiece a acumular tejido conectivo en las válvulas y ese tejido conectivo en las válvulas empiece a hacer que no embonen de manera correcta la enfermedad reumática la fiebre reumática también puede producir insuficiencia mitral si la alteración inflamatoria de la fiebre reumática altera la anatomía de la válvula puede que no embonen correctamente la endocarditis una de las manifestaciones principales de la endocarditis es esa inflamación del endocardio la inflamación de las válvulas entonces válvulas inflamadas destrucción valvular alteraciones anatómicas de la válvula no embonan correctamente y miocardiopartida hipertrófica está muy interesante es un miocardio que se empieza a hacer cada vez más grande y al hacerse más grande se altera también las anatomías de los músculos papilares y la anatomía de cómo están insertadas estas válvulas y entonces puede que anatómicamente ya no se cierren de manera correcta las cuerdas tendinosas por ruptura difícil pero también por endocarditis y si se infecta si hay infección de estas zonas y empiezan a crecer microorganismos o inflamación en las cuerdas tendinosas se van a romper y al romperse las cuerdas tendinosas van a ser válvulas que se abren pero no se cierran correctamente los músculos papilares normalmente se pueden romper con un infarto infarto de los músculos papilares de las arterias que rían a los músculos papilares y finalmente si el ventrículo izquierdo se dilata de manera importante también se altera el funcionamiento de los músculos papilares y la inserción de las válvulas y puede llegar a causar insuficiencia mitral y la insuficiencia mitral no es más que una válvula que se cierra pero no se que se abre perdón pero no se cierra completamente y podemos ver el clásico dibujo y les tengo que separar de dos situaciones especiales normalmente durante la sístole ventricular el ventrículo se contrae y expulsa su contenido hacia la aorta y en ese momento también la válvula mitral se encuentra cerrada pero si la válvula mitral no se cierra completamente cierto porcentaje se va a ir hacia la aorta y cierto porcentaje se va a ir hacia la aurícula izquierda y eso nos condiciona alteraciones hemodinámicas importantes si se dan cuenta en el dibujo me ponen dos escenarios distintos me ponen uno que es insuficiencia mitral aguda y me ponen uno sí que es insuficiencia mitral ¿por qué? porque es muy diferente que un paciente tenga esto crónicamente a que lo desarrolle de la noche a la mañana ¿por qué? vamos a hacer el ejemplo de la insuficiencia mitral crónica primero porque creo que es el más sencillo de entender entonces crónicamente crónicamente un porcentaje se va hacia la aorta y un porcentaje se va a ir a la aurícula izquierda crónicamente entonces crónicamente tengo una sobrecarga de volumen tengo una sobrecarga de volumen aumenta el volumen aumenta el volumen aumenta el volumen y ¿qué es lo que va a estar pasando? se va a empezar a dilatar se va a empezar a dilatar se dilata se dilata se dilata se dilata y entonces al dilatarse esa aurícula Tiene la capacidad de cada vez almacenar más volumen sin aumentar su presión Si el área aumenta, la presión disminuye Entonces tiene más área, más área, más área, más área Entonces puede acomodar más volumen, más volumen, más volumen, más volumen Sin aumentar la presión Y entonces hasta cierto punto está compensado, ¿no? Entonces tengo una cavidad que tiene la capacidad de almacenar ese volumen Que se está regresando por cada latido cardíaco Y al mismo tiempo, cierta cantidad de ese volumen va a pasar al ventrículo Y entonces este ventrículo también se va a empezar a sobrecargar de volumen A largo plazo Y no pasa nada, ¿no? El paciente probablemente no sufra alteraciones a largo plazo Y el paciente puede llegar a estar hasta asintomático El problema, el problema es la segunda ¿Sí? Digo, el que vemos aquí ¿Por qué? Porque si de la nada la válvula no se cierra Si de la nada la válvula no se cierra Va a sacar un porcentaje aquí Y un porcentaje a la aurícula izquierda Y entonces ese volumen que pasa a la aurícula izquierda Pasa a la aurícula izquierda a una aurícula izquierda Que no se espera ese volumen No se espera el volumen Entonces aumenta tanto el volumen aquí Que aumenta la presión Y al aumentar la presión Sí, no va a poder drenarse el volumen de las venas pulmonares De los capilares pulmonares Y el paciente va a desarrollar edema pulmonar Entonces El problema es cuando pasa de manera aguda Y un paciente que tiene insuficiencia mitral aguda Se va a morir A menos que tenga una cirugía de urgencia O algún procedimiento en el que corrijas esto De manera crónica puede empezar a desarrollar Dilatación crónica de la aurícula izquierda Puede también desarrollar fibrilación auricular No te voy a decir que no Y probablemente pueda llegar hasta Desarrollar las consecuencias que expliqué En las diapositivas pasadas de la estenosis mitral Pero de manera un poquito más tranquila ¿Sí? Porque realmente solo se dilata No sufre hipertropia Solo se dilata ¿Y qué es lo que pasa? Tengo un Flujo retrogrado durante la cístola ventricular Flujo retrogrado durante la cístola ventricular Y es un flujo turbulento Es un flujo turbulento Es un flujo que no debería existir Si hay un flujo turbulento durante la cístola Entonces voy a escuchar un soplo durante la cístola Entonces normalmente en los libros van a ver aquí Durante la cístola ¿Sí? El ruido extra, ¿no? Y ese ruido extra durante la cístola que van a escuchar Pues es un soplo sistólico, ¿no? Soplo sistólico Soplo sistólico Y ese soplo sistólico, ¿dónde se va a escuchar mejor? Se va a escuchar obviamente en el foco mitral ¿Verdad? Porque el problema es de la mitral Soplo sistólico en la mitral Y entonces aquí estamos viendo, ¿no? Veo que el S1, veo S2 Estamos aquí en la cístola Y veo el soplo Ahí está el soplo Ahí está el soplo Y podemos ver también Que la aurícula izquierda Aumenta la presión de la aurícula izquierda ¿Sí? En el momento que la presión del ventrículo Supera la de la aurícula Se cierra la válvula Pero ahora ya no se cierra Y si no se cierra El volumen que normalmente iba hacia la aorta Ahora va a ir hacia la aurícula Y va a aumentar la presión del aurícula Durante la cístola Va a aumentar la presión de la aurícula Durante la cístola Las consecuencias clínicas Realmente son muy similares A la de la estenosis mitral Pero es muy interesante ver Que la presentación clínica difiere En el sentido de que el soplo es totalmente distinto Estenosis aórtica Tema muy similar a la estenosis de la mitral La diferencia más grande es que Cuando hablábamos de la estenosis mitral Nos referíamos principalmente A las consecuencias que esta estenosis Traería sobre la aurícula izquierda Y de ahí para atrás ¿No? Ahora desgraciadamente El problema de la estenosis aórtica Sí, tal vez tendría repercusiones hacia atrás Pero El problema principal Es que la aorta Es la válvula por la que sale el gasto cardíaco Que va hacia la circulación sistémica Entonces una estenosis aórtica Es una válvula Con un orificio pequeño Y es una válvula Difícil de abrir ¿Sí? Es una válvula difícil de abrir Y entonces es una válvula Que va a necesitar mucha más presión Para abrirse Y entonces tenemos un ventrículo Que va a estar sufriendo Contra una presión muy elevada Entonces esa sobrecarga de presión Me va a llevar A una hipertrofia De mi hipoconcéntrica ¿Sí? Y al estar Disminuyendo el tamaño de la cavidad Va a ser mucho más difícil Que se llene Y al hacer mucho más difícil Que se llene Divido a que la cavidad No es pequeña Me va a dar una Falla de tipo diastólica Es decir Una falla Durante la diástole ¿Por qué? Porque no se puede llenar adecuadamente Entonces una sobrecarga de presión Que me va a llevar A una hipertrofia concéntrica Que me va a llevar A una falla diastólica Es decir Es un ventrículo Gordo, gordo, gordo Que va a ser muy difícil de llenar Pues es una falla De tipo diastólica ¿Qué alteraciones hemodinámicas Me va a traer? Realmente son muy sencillas De predecir ¿No? Tenemos entonces Un ventrículo Que tiene que alcanzar Una presión mucho más elevada Para abrir la válvula ¿No? Entonces esa presión Mucho más elevada Para abrir la válvula Nos conlleva Que es una válvula Que tarda más en abrirse Tarda más en abrirse Y se cierra rápido ¿No? Entonces tarda más en abrirse Entonces un ventrículo Que alcanza presiones Muy elevadas Como vemos aquí Por eso les hablaba De la sobrecarga de volumen De sobrecarga de presión Perdón Y entonces tenemos Una válvula Que no se abre completamente Entonces durante la eyección Es una válvula Que tiene un orificio Que nos da Un flujo turbulento Y al darnos Un flujo turbulento Se va a escuchar un soplo Vemos aquí el soplo Que es durante la sístole Entonces es un soplo Disistólico Y si es la válvula Aórtica La que está Alterada Es un soplo sistólico En el foco aórtico Vemos también Una discrepancia Entre la presión Del ventrículo Y la presión De la aorta Vemos que la presión De la aorta Es muy baja Y eso se puede explicar Debido a que El volumen Eyectado Es menor Si Al tardarse mucho En abrir La válvula Y de cerrarse Muy rápido El volumen Sistólico Disminuye Y porque Disminuye el Biosistólico Porque hay un problema En uno de los tres Determinantes del volumen Sistólico Y el problema Principalmente Es la poscarga La poscarga Es muy elevada Del ventrículo izquierdo Por lo tanto Disminuye el volumen Sistólico Y entonces Nos lleva A problemas El problema Es que disminuye El gasto cardíaco Y de ahí Disminuye la presión arterial Tenemos la curva De flujo Volumen Tenemos el volumen Tenemos la presión Y podemos ver Que el volumen Del ventrículo izquierdo Si Es mucho mayor Si Tenemos Un volumen Mucho mayor Si Si Al iniciar La sístole Aumenta la presión Se abre la válvula Si Eyectas el contenido Y se cierra la válvula Y disminuye la presión Y podemos que El ventrículo Está manejando presiones Mucho más elevadas Y volúmenes Muchos más elevados Tenemos un ventrículo Que está batallando Mucho en sacar el volumen Si ¿Cuáles son las consecuencias De la De la estenosis Aórtica? Antes de decirles ¿Cuáles son las consecuencias? Pues obviamente Tenemos que hablar Que puede causar Que hay estenosis De la válvula aórtica Realmente es muy sencillo La válvula aórtica Sufre degeneración Con la edad Es decir Calcificación Que es la más común También puede haber Errores Este En el sentido De congénitos Puede ser Válvulas aórticas Que se llaman Bicúspide Es decir Que en vez de tener Tres válvulas Tres válvulas Tienen dos válvulas También está asociado Con enfermedades congénitas Que pueden tener Válvulas bicúspides O válvulas anormales El ventrículo izquierdo Que me lleva A que este se hipertrofie De manera concéntrica Y me lleva finalmente A una falla De tipo diastólica Y que le pasa A las coronarias Como O sea Las coronarias Son irrigadas Por el volumen Eyectado Del ventrículo izquierdo Entonces Estos pacientes Tienen una disminución Del volumen sistólico Que me lleva A una disminución Del gasto cardíaco Y obviamente Va a disminuir El gasto cardíaco De manera sistémica Pero uno de los órganos Que se va más comprometido Son las coronarias ¿Por qué las coronarias? Porque al mismo tiempo Que disminuye el aporte También aumenta la demanda ¿Y por qué aumenta la demanda? Porque aumenta El estrés parietal Aumenta el estrés parietal Debido a la poscarga tan grande Y al mismo tiempo Como está hipertrofiado Este ventrículo Si hay más músculo Se necesita más oxígeno Entonces Insuficiencia aórtica Muy similar A la insuficiencia mitral Tenemos una válvula Que obviamente Se abre Pero no se cierra Completamente No cerrarse completamente Entonces El ventrículo Puede eyectar El contenido Pero al momento De que la válvula Debería cerrarse Cierto contenido De la aorta En vez de seguir Su camino Hacia la circulación Sistémica Se regresa Al ventrículo Y eso me trae Condiciones anormales Hemodinámicamente Empezamos con la manera crónica Si crónicamente Hay cierta cantidad De flujo retrógrado Hacia el ventrículo izquierdo Crónicamente Va a acumularse Cada vez más volumen Y más volumen En esta cavidad Eso me va a llevar Una sobrecarga de volumen Y esa sobrecarga de volumen Lo que me va a llevar a cabo Es un ventrículo Que cada vez se va a hacer Cada vez más grande Más grande Más grande Y más grande Es un ventrículo Que se va a hacer Con una hipertrofia De tipo Excéntrica También conocido Como dilatada ¿No? Va a tener una hipertrofia Dilatada Va a tener una dilatación Este ventrículo Entonces el ventrículo En vez de tener esta forma Va a agarrar una forma Un poquito más así Y entonces Eso a largo plazo Me va a traer una falla En la conductividad Son fibras que están Muy estiradas Son fibras que están Dilatadas completamente Un ventrículo Totalmente dilatado Que va a tener una dificultad Para contraerse Este de aquí tiene Se puede contraer De manera adecuada Pero estas fibras No se pueden contraer De manera adecuada Entonces me va a llevar Una falla De tipo Sistólico Y entonces Tenemos un ventrículo Que no se puede contraer De manera adecuada A largo plazo Y va a terminar El paciente Con insuficiencia cardíaca Y va a tener Los datos clínicos De insuficiencia cardíaca En el sentido De que No va a poder Reyectar el contenido De manera correcta Pero esto es De manera crónica De manera crónica Como puede haber Insuficiencia Realmente también Es por válvulas Que tienen Anormalidades Este Pudiera ser congénitas O En algunos casos Válvulas Que fueron infectadas Por endotarditis Que quedaron De manera alteradas Esas válvulas No son válvulas Que se perdió En la anatomía Y realmente Son muy similares A las causas Que pueden causar Insuficiencia mitral La diferencia es Que la insuficiencia mitral Las valvas De la mitral Están ancladas A los músculos papilares A través de las cuerdas tendinosas Y en este caso Las valvas de la aorta Pues no están Ancladas a nada Son valvas Que no están ancladas Entonces realmente Olvídense De las cuerdas tendinosas Olvídense De los músculos papilares Y solo concéntrese En la valva Una de las causas De insuficiencia aórtica También Es Que la aorta Cambie su anatomo Si en la base De la aorta Se dilata Por alguna razón Si la aorta Pierde su anatomía normal También las valvas Van a perder su anatomía normal Y pudiera traer Una insuficiencia En este caso Está compensado El asunto Pero de manera aguda Si De manera aguda ¿Qué pasa? Si de manera aguda Tengo una insuficiencia La válvula Se vuelve insuficiente Y puede pasar Puede pasar Que la aorta Tenga una disección Puede pasar Que la aorta Se rompa Tenga un aneurisma Que cause una disección Y entonces La anatomía De la aorta Se pierde Y entonces De la noche A la mañana Sangre se empieza A regresar ¿Sí? Sangre se empieza A regresar Al ventrículo Y entonces Este ventrículo Que no está adaptado Para soportar Tanto volumen Empieza A sobrecargarse De volumen La presión Aumenta tanto Que Va a ser más Necesaria La presión De la aurícula Izquierda Para yectar El contenido Al ventrículo Izquierdo Va a aumentar La presión Aquí Y finalmente Se va a empezar A acumular sangre En los capilares Pulmonares Aumenta la presión Hidrostática Y puede llegar A adema pulmonar De manera aguda Realmente Estos pacientes Tienen el peor Pronóstico De todas las insuficiencias Que ya explica Y entonces Si me voy Hacia el diagrama De Wiggers Sé entonces Que El ventrículo Es capaz Se abre La válvula Aórtica Eyecta El contenido Si Hacia la circulación Sistémica Pero La válvula No se cierra Y entonces Si la válvula No se cierra Si La sangre Que está En la aorta La sangre Que está En la aorta Se va a regresar Hacia el ventrículo Izquierdo Y eso Me va a traer Que Vaya Un flujo Turbulento De regreso Hacia el ventrículo Izquierdo Durante la diástole Y entonces Voy a escuchar Un ruido Durante la diástole Ese ruido Durante la diástole Es un soplo Diastólico Y si Si el problema Es en la válvula Aórtica Va a ser Principalmente En el foco Aórtico Obviamente Hay algunas variaciones Van a leer En otros libros Que no se escucha Relativamente ahí Pero No le vas a perder ¿No? Entonces Tenemos un soplo Diastólico En el foco Aórtico ¿No? Y el problema Va a ser muy grande ¿No? Porque La presión De la aorta Diastólica Va a disminuir ¿Si? La presión Diastólica De la aorta Va a disminuir ¿Si? Debido a que ¿Por qué va a disminuir Esa presión Diastólica De la aorta? Pues porque el volumen En vez de irse Hacia la aorta Se va a regresar Al ventrículo Tiene una presión Diastólica baja Y el ventrículo Va a tener Presiones más altas ¿No? El ventrículo Va a tener una presión Este ventrículo Va a tener presiones Más altas Porque va a tener Una sobrecarga De volumen Entonces Realmente La insuficiencia Aórtica No es tan común Como las otras Pero trae Consecuencias Inmunodinámicas Importantes Y que estamos Viendo en este dibujo ¿No? Estamos viendo Que la presión De la aorta Aumenta Durante la sístole Y durante la diástole Disminuye De manera abrupta ¿Y por qué Disminuye De manera abrupta? Porque todo ese volumen No se queda en la aorta Se va hacia el ventrículo Tenemos aquí El soplo diastólico Que les estaba mencionando Y es por el flujo Retrógrado de sangre Desde la aorta Hacia el ventrículo Izquierdo Ahora Tenemos una diapositiva En blanco ¿Por qué? Porque no hemos hablado De las otras dos válvulas No hablamos ni de la tricúspide Y no hablamos ni de la De la pulmonar Y ahora El problema Es que Las patologías De la tricúspide Y de la pulmonar Son mucho más raras ¿Sí? Y entonces Tengo unos escenarios Importantes Que mencionar Debido a que La estenosis pulmonar Y la insuficiencia pulmonar Tienen Hemodinámicamente Las mismas repercusiones Que una estenosis O una insuficiencia mitral Solo imagínaselo En el corazón Derecho Y la insuficiencia Y estenosis Tricuspidia Realmente También tienen Las mismas repercusiones Que la estenosis E insuficiencia mitral Pero en el corazón Derecho Y realmente Las manifestaciones Clínicas Lo único En lo que Diferir Es que Como el corazón Derecho Es el que Está afectado Ahora Probablemente El problema Va a ser Para inyectar La sangre Hacia el pulmón Y entonces Si la sangre No es inyectada A la circulación Pulmonar Las presiones Suelen aumentar Hacia atrás Y pueden Aumentar La presión De la vena cava ¿No? O la presión Venosa central También llamada ¿No? La presión Venosa central Que se mide En la aurícula Derecha Aumenta Y va a tener Datos de insuficiencia Cardíaca Derecha Paciente Normalmente Tienen datos De insuficiencia Cardíaca Derecha Y van a tener Los soplos Característicos Solamente Cámbialos De lugar ¿No? En vez de estar En el flujo Mitral Va a estar En el foco Tricuspidio En vez de estar En el foco Pulmonar Va a estar En el aórtico Va a estar En el pulmonar Si es insuficiencia Si es estenosis Obviamente Imagínate La situación Y cuando va a haber El flujo Turbulento En el momento Que haya flujo Turbulento Ya sea En la diástole O en la sístole Ventricular Vas a escuchar El soplo En el foco Correspondiente Y realmente No tiene Ninguna Manificación Especial Pudiera Mencionar Algunos Patologías Especiales Por ejemplo La tricúspide Que suele ser Afectada Por los usuarios De drogas Intravenosas Suele ser Afectada Por endocarditis Si Puede ser Afectada En los pacientes Que tienen Este Ya mencioné Endocarditis En pacientes Que tienen Síndrome Carcinoide Puede ser Afectada A la tricúspide Y la pulmonar Normalmente Está afectada Por fenómenos Que afecten A la circulación Pulmonar Una tromboembolia Como un bloqueo De rama Entonces Realmente Son muy similares Pero estas Suelen ser Mucho menos Frecuente Y por lo tanto No merecen Un apartado Entonces Esta es la última Diapositiva Espero que les haya servido Y obviamente Contesten El cuestionario Después de esto Contesten El cuestionario Y finalmente Les va a quedar Claro que Las valvulopatías Lo más importante Número uno Identificar Qué tipo de sobrecarga es De presión o de volumen En qué cámara Cuál va a ser La adaptación De esa cámara Se va a hipertrofiar De manera concéntrica O excéntrica Y va a tener Una falla diastólica O sistémica Y Número dos El soplo Va a haber soplo En qué foco Diastólico O sistólico ¿Sí? Y número tres Algún sistema asociado Cuáles son las causas Más comunes ¿No? Y pueden hacer ustedes Sus diagramas Que van a poder encontrar En cualquier lado Muchas gracias Gracias por su atención